Hola, soy Brigitte Mendler y es hora de que vosotros me conozcáis a mí. Seguramente me recordaréis por mi trabajo en Disney Channel, he hecho Los Magos de Waverly Place y luego he trabajado en Buena Suerte Charlie y en Lemonade Mouth. ¡Hola! Soy Brigitte Mendler y hoy vamos de compras para buscar ropa para la semana del lanzamiento de mi álbum. El estilo es enormemente importante en mi mundo. Creo que es bastante importante crear un personaje a través de lo que llevas y por eso es muy divertido experimentar un poco con la ropa. Yo optaría por colores como estos y seguramente lo combinaría con un top color carne. Me gustaría ponerme algo así. Me encanta cómo quedan los lunares aquí. No soy muy de lunares, pero aquí quedan muy bien. Perdona, pero ¿qué sentido tiene llevar gafas de sol si no están tintadas? ¡Cuidado en un método!